Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube Brenda Cocinando a mi estilo Ahora voy a preparar unas ricas costillitas de puerco en chile rojo Pues yo le llamo frito de puerco a mi estilo, ¿verdad? Pues acompáñenme a mirar la preparación y los ingredientes Aquí tengo lo que son dos libras de costillitas Yo ya los tengo ya limpios, lavados Yo lo que hago es que primero los meto a una charola Y les agrego agua y los dejo por un rato remojando para que se le vaya toda la sangre También tengo aquí seis chiles anchos Los vamos a asar, dos chiles picosos Estos ya no se necesitan asar porque ya están asados Y lo del picoso pues es al gusto, ¿verdad? Si a usted le gusta muy picoso pues le puede agregar más Tengo cuatro dientes de ajo, un pedazo de cebolla Y estos son los condimentos que yo le voy a agregar Aquí tengo un puño de orégano, un puñito de comino Pimienta chiquita negra, tengo seis, ocho y cuatro clavos Y vamos a necesitar también sal Entonces vamos a la estufa Pues aquí tengo la cazuela Voy a empezar por agregar los pedazos de carne Y voy a agregarle una copa de agua Le voy a agregar una copa y media Pues eso ya depende, ¿verdad? De que tanta carne vaya a ser usted Le vamos a prender Vamos a agregarle sal La sal pues es al gusto, ¿verdad? Y la vamos a tapar y la vamos a dejar a fuego lento Medio, perdón Pues ahora vamos a ir a asar los chiles Aquí tengo ya el comal caliente Voy a empezar a agregar los chiles Pero pues tenemos que tener cuidado De que no se nos vayan a quemar Para que no nos salga amarga la salsa Ya que se terminaron de asar Pues yo los voy a agregar a una cazuela Para que se remojen Yo los tenía limpios Yo los había lavado Y también voy a estar agregando los dos picosos Y pues ahí vamos a esperar hasta que se remojen Ya de pasar unos minutos Pues voy a checar a ver como va la carne Pues vamos a esperar a que se cueza bien cocidita Hasta que se le conforma toda el agua Apenas va a estar perfecta el agua Para que quede blandita la carne Entonces la vamos a volver a tapar Y la vamos a dejar por otro rato más Volvemos para checarla Pues ya que pasó un rato más Vamos a checar a ver como va la carne ya Miren, como pueden mirar Que ya se está consumiendo el agua Con las manos limpias Pues obviamente vamos a ver A ver si ya está Mira, ya está suavecita Entonces pues ya nada más lo esperaba Que se le consuma ya de a tiro el agua Para dejarla que se dore Y ahorita vamos a ir a moler el chile Y la vamos a volver a tapar Pues miren, ya se quedaron ya los chiles remojados Entonces vamos a agregarlos al vaso de la licuadora Vamos a agregarle poquita sal Vamos a taparla y vamos a llevarla a licuar Y los recados, los condimentos Yo los voy a moler en el morcajete Pues ya se terminó de moler Vamos a checar la carne Como pueden mirar Ya se le consumió el agua Entonces ya le vamos a quitar la tapadera Ya no la vamos a tapar Y vamos a dejarla en juego lento Para que se dore ahorita Pues aquí ya me estoy adelantando A moler el recado en el morcajete Primero le agregué el ajo Y ahorita va a ir el orégano, comino, pimienta y clavo Y el pedazo de cebolla Yo se lo agregué al vaso de la licuadora También junto al chile Ya le agregué lo demás Vamos a agregarle poquita agua Ya que terminé de moler el recado Entonces vamos a la espija para checar la carne Como pueden mirar Ya se le secó todo el agua Entonces con esa misma grasa que soltó la carne Se va a dorar Si usted quiere sacarle grasa Pues ya eso es al gusto Yo no me gusta sacarle grasa Cuando hago este tipo O sea cuando lo hago yo así En esta forma Porque es como tipo frito Y me gusta que salga un poquito grasa Grasosito, perdón Y pues lo vamos a dejar que se dore un poquito más Para poderle agregar el chile Y el recado que molimos Como pueden mirar Pues ya está bien doradita Entonces vamos a agregarle El condimento que molimos Ahora el chile Ahora si vamos a subirle A fuego medio Y yo la voy a dejar que hierva por un rato Por unos 15 minutos La voy a tapar y a fuego medio Para que se incorpore todos Los ingredientes Que le agregué Y volvemos en 15 minutos Pues ya después de que pasaron los 15 minutos Pues ya estuvo la carne Y así queda Tiene un olor tan delicioso Yo sé que no es una comida Verdad que sea saludable Porque pues lleva mucha grasa Y por la carne que dicen que es mala Pero pues como vieron Yo no le agregué grasa Es la misma grasa que soltó la carne Pero me imagino que en vez en cuando Que la coma uno Pues no le hace daño Y luego aparte pues bien deliciosa Acompañada con unas tortillas calientitas O unos frijolitos Y una agüita O una soda Lo que sea Pues vamos a servir Pues así acompañaré yo La carne De puerco guisada En chile rojo Con una tortilla calientita Y frijolitos refritos Ya eso es al gusto Si usted quiere acompañarlo Con un arroz Con lo que guste Verdad Pues ya es al gusto De cada quien A mi me gusta así Nada más con frijoles Y tortilla Pues espero les haya gustado La receta Y nos vemos Al próximo video Muchas gracias Por todo el apoyo Y muchas bendiciones Bye 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 Bye